Hola mis amigos, soy la tía Lucinda, hoy debo preparar mis poltungas, una cosa más fácil. Esta es la ñuña verde, esta no es seca, es ñuña verde que lo recogemos de la chacra y decimos estas son las poltungas que hoy día lo vamos a preparar. Ahora lo voy a sacar de la cáscara para comenzar a prepararlo, a cocinar más dicho. Esta es de la variedad de la ñuña negrita, y hasta el agüita ya por el vira. Ahora vamos a echar nuestras poltungas ya, que se vaya cocinando. A ver, ya está hirviendo, ya está ratito, ahora lo vamos a bajar para botarlo a esta agua, y después lo volvemos a agregar con otra agua. A ver, de nuevo vamos a parar la olla. Ahora vamos a agregar más agua, que hierva más, para botar otra vez el agua, que no nos haga mal la poltunga. Ya, allí. Vamos haciendo nuestro adrezo, para hacer el adrezo de la poltunga. Ya agregué el aceite ya, ahora voy a agregar la cebollita. Ahora voy a agregar la zanahoria, que vaya friando con la cebolla. A ver, ahorita voy a agregar los ajos. Ahora voy a agregar la sal, porque ya se le agregué doradito la cebolla. Ahora agrego el agua. Ahora vamos a agregar el adrezo, a donde estamos cocinando las poltungas. Acá vamos a dejar que hierva un ratito todavía, que cocine un poquito más. Ya cocinó nuestras poltunguitas, ahorita voy a bajar la olla para servir. Ya están mis papitas peladitas al plato, ahorita me voy a servir la poltunga para comer. ¡Mmm, qué rico! Tuevecitas, se han cocinado las poltungas. Ven, qué rico. Este es parecido a la menestra, pero tiene un saborcito muy rico, muy agradable. Y lo acompañamos con su huevito, su ensaladita y su papita zancachada. Chao, hasta otro próximo video. Yo seguiré comiendo mis poltunguitas. Poltunguitas.